Bien, acá tenemos a Daniel Padre y Daniel Hijo con una particularidad, bueno, vienen a ver el partido entre Lobos y Motagua, pero él es olimpista y su hijo es motagüense. Bueno, ¿cómo es eso? Viene a ver un, ni modo, le toca venir a ver un partido de Motagua, del archirrival, cuéntenos. Bueno, gracias por la oportunidad, realmente son las acciones que hace uno como padre para que su hijo, pues, esté satisfecho, esté bien, esté contento. Aquí me toca venir, me toca venir, pues, a ver que gane la UPN, que gane la UPN, pero venimos a apoyar a mi hijo y él está feliz de venir al estadio, pero apoyar al Motagua. Usted viene con su hijo como buen padre, pero no quiere que gane Motagua, quiere que gane UPN. Pues yo, para mí, que gane UPN, pues, pero bueno, todas las semanas hemos comentado en la casa y él quiere que gane. Me dice, mira, papi, que quede en empate, me dice él, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, esperemos que sea un lindo partido, que jueguen bien y que mi hijo se divierta. A ver, ¿y cómo fue que le salió azul? ¿Qué pasó? ¿No hizo el trabajo? ¿Ahí usted correctamente? Lo he hecho muy bien, comprándole la camisa de la Olimpia, le he comprado todos los accesorios de la Olimpia, le he puesto a ver los partidos. Pero desgraciadamente, yo soy Madrid, él es Barcelona, me salió un motagüense y yo soy olimpista. Le lleva la contraria. A ver, ¿por qué usted no siguió el camino de papá? ¿Por qué es Motagua? ¿Quién lo enamoró del equipo azul? ¿O es por llevarle la contraria a papá? No, es porque a mí me gusta el equipo, es que no me gusta el Olimpia porque es muy ganador. Además, eso por eso no me gusta. Es muy ganador, o sea, que usted va con el rival, mejor con Motagua. ¿Y su papá lo trató de convencer? Sí, al comienzo era olimpista, pero me cambié, me cambié. ¿Le gustó más el azul? Sí. ¿Y hoy lo convenció? ¿Le dijo, papá, quiero ir a ver a Motagua, lléveme? Sí, pues sí, le convencí, le dije que sí me podía llevar. ¿Cuántos añitos tiene? Nueve. ¿Nueve? ¿Y es de acá de Choloteca? Sí. ¿Y espera que hoy Motagua gane? Sí, obvio. Bueno, ahí está, la historia de los Daniel. Mucho gusto, muchas gracias. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.